¿Qué pasa? Retrocomienzo, retrocomienzo, ya estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G y hoy retomamos las andanzas de nuestro amigo el tiroteador Max Payne, que sé que os encanta, que os priva esta serie. Estoy genial. Y nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Agazapados en este almacén. Ya veis que hay unos malosos dispuestos ahí a metrallernos. Hemos dado buena esquiva de ellos a base de volteretas totalmente estéticas. Y si os fijáis ahí, hay un chorro, un maloso, que nos está metrayendo también, pero nosotros nos vamos a dedicar a darle escopetazos a 4 millones de metros de distancia, porque le irá llegando a metralla, le irá poco a poco llegando a metralla, y cuando llegue suficiente metralla ya se morirá. Ya se morirá, ya sé que nos quitamos de encima, ya se ha muerto. Ya le ha llegado suficiente metralla, pues ya está, todo por esta oquedad de mierda. Y ahora pues tenemos que dar buena cuenta de estos dos que están ahí. Fíjate, uno ahí, en lo alto, ¡ojo! Que me tiro, que me tiro, que soy un temerario, que me quedé ocho y un fat en hardboiler. Y primero tenemos a uno aquí, en el altillo, en el tejadillo, y pues lo típico, la asomada, ¿vale? Primero la asomada vamos a hacer con la escopeta, siempre con la escopeta, ¿eh? Que aquí, big cabroni, tenía toda la puta razón, aquí la escopeta, las estencias cortas, que es cuando un hombre se la juega, ¿verdad? Pues toma, escopetazo en la cara, no ha sido suficiente. A ver cuántos escopetazos en la cara le hacen falta. 600, no, pues dos, me callo. Y ya tenemos a estos dos liquidados, cogemos nuestras granadas, más munición para nuestra querida escopeta. Y ahora vamos a ir por aquí, por un sitio que, por cierto, hay que sabérselo un poco, ¿por qué? Pues porque tú te asomas, te cae una granada y estás muerto, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces me habrá pasado esto de ir por aquí tranquilamente? Y me cae una granada de la nada y ¡pum! Te revienta las pelotas y he muerto. Así que nada, vuelta a empezar la partida, no pasa nada. Y esto ya me lo sabía, menos mal, ahí viene uno corriendo como el maquillaje va el diablo, se le va a quedar sin bofe. Y volteretita estética y a la tiempo bala. Y mira, en toda la cabeza, en toda la cara. Toma balazos, en toda la cara, en sus dientes. Mastica, plomo, cabrón, ¡come! Y se nos ha quedado uno ahí, creo que... Mira, se ha quedado arriba, se ha subido ahí, por la cuestica, por la rampica. Entonces vamos a hacer la asomada, ¿vale? El va armado con varias ucis. No pasa nada porque hacemos en cuanto recargue, en cuanto recargue, asomada. Y ¡pum! ¡Quemado el hijo de puta! ¡Quemado el hijo de puta! ¡Qué mal! ¡Qué puta mierda, ¿no? Pues tengo sisibuprofenos y estoy jodido de vida. De un tiro ya me matan, yo creo. Pero bueno, me la juego. Se ha quedado el cuerpo ahí colgado. El cuerpo del que hemos matado antes a través de la oquedad. Y vamos a ver qué más queda por aquí. Hay que recoger... Vale, vale, ya me tomo los sisibuprofenos. Me quedan cuatro y voy hasta las pelotas de vida. Ni tan mal. Por aquí no hay nadie, pero sí tenemos unas estanterías repletas de buen material... Material de matar, ¿vale? Otra volteretita estética gratuita. Bueno, la verdad, que no falten, que no falten las volteretas gratuitas. Y pillamos la rampica, ¿verdad? A ver si se ha dejado la UCI por ahí tirada. No parece. Ojo, que sale uno ahí de la nada. También nos tira unos balazos, pero nada. Nos quitamos de... ¡Hola! Venga hasta abajo. Menos mal que me cae encima las cajas de cartón, porque si no, hostia, ¿eh? Caerse ahí arriba es perder vida. No es muerte, pero sí que es perder vida. Ojo, que viene ahí intentando dar un rodeo, ¿verdad? No sé si va a pasar hasta este lado, donde está asomada ahí la balconada, ¿verdad? Que no hay ni barandillas ni hostias aquí, las barandillas, eh, barandillas. ¿Quién inventó las barandillas? ¿Qué clase de inconsciente, de subnormal, las inventó? Mira, está ahí agazapado el cabrón. Detrás de la columna, ¿cómo se agazapa? Vamos a ver si llegamos hasta él, de una sola pieza, a base de volteretitas, que es lo mejor, ya lo sabéis. Y ahora, una más, y cuidado, porque la tienes de frente justo, y... ¡Uy, me caigo, me caigo! Dale, dale, que no me caigo. Que no me he caído, que no me he caído, no sé ni cómo me he caído. No tengo ni putísima idea, el caso es que no me he caído. Así que, puta madre, vosotros disimulad. De este container, mira, podemos acceder después de estas cajicas, y dentro tendremos alguna cosilla interesante. Munición de la de esto. Y ibuprofeno, o e ibuprofeno, mejor dicho, ¿verdad? Entonces ya tenemos seis, seguimos hasta las pelotas de vida, y ahora la típica, cuidado, para esa puertica, y nos están ya esperando. Encima con doble uci, doble uci y doble vereta, no sé. Me ha parecido que era más doble vereta, sí. Entonces vamos a tener que saltar con volteretita a través de la puerta, y cuidado, porque no era eso, y me ha dado la lomada, y me ha dado la lomada, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Casi me caigo al vacío, y aquí sí que es muerte instantánea la caída al vacío, porque estamos a 400 metros de altitud. En una plataforma móvil, que bueno, que ya lo vais a ver, una plataforma móvil que se mueve por esas raíles, por esas vías, ¿verdad? Pero ahí en el fondo, si lo estáis viendo, hay un container tirado. ¡Ojo! Porque tenemos ahí más torretas, y ¡uh! El rifle de francotirador, que le vamos a hacer aquí buen uso. Alegría, alegría. Mira, mira, aquí está ahí otro. ¿Este? ¿Eh? ¿La noquica? ¿El cogótico? El cogótico, pam, y muerto. Bueno, no ha sido en el cogote, pero en la espina dorsal, la espina dorsal. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer en este tramito, es movernos por estos raíles, liquidando todo bicho viviente con nuestro rifle de francotirador, básicamente, ¿vale? Porque veis que vamos cruzándonos con diversas torretitas, y antes de que nos vean ellos, porque en un momento dado nos ven, evidentemente, pues dar buena cuenta, ¿eh? A base de balazo de rifle de francotirador. Si no me equivoco, ¿cómo quedaba? Eh, se quedaba, se quedaba, a ver si consigo, antes de que se mueva del todo la plataforma. Ay, yo creo que es esa, es esa, es esa, lo era, lo era sin duda, maravilloso, espectacular, una bala, un muerto, venga. Más vale de tirador que franco, por cierto. Y ahora me voy para allá, tenemos que ver como una especie de rodeo, porque ya habéis visto que estaba un container ahí tirado, obstaculizando el camino, pero antes voy a pasar por aquí, que es donde hemos matado, hemos riquidado al primer chorbo, porque aquí hay munición. Pero fijaos lo que está pasando, que ahora mismo lleguemos hasta aquí, y de la nada brotan unos cuantos mafiosos, unos cuantos malosos, unos sicarios, dispuestos a meterlearnos desde allá abajo del todo, que diréis, oh, está muy lejos, no sé qué, pues te dan, pues te dan, pues te dan, pues te dan lo que te dan. O sea, tú dices, no, es que sí, mira, están muy lejos, no, no, sí, sí que te dan, sí. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar aquí agazapao, agachado, y, a ver, una pequeña asomada, así, uh, cuidado, ¿eh? Como muy, muy, mira, 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 mira cómo te da, mira cómo te da, estás viendo, ¿no? Donde estoy yo, ahí, 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 donde estoy yo ponen el ojo, ahí ponen la bala, así que, pues es una asomada muy, muy cortita. Primero, eh, yo creo, ahora un poco más arriba, esa, y ahora asomada y disparo. Cuidado, porque fíjate, otra vez. A ver, ese momento adecuado, cuando ya no llegas el fragor, ese, ese, en las pelotas, en las pelotas. ¡Ey, no le ha matado! No le ha matado, me con Dios. Eso es que le da a algún miembro, le dan en un, en un punto evitado. Y, bueno, con el rifle francotirado, normalmente, de un balazo los matas, pero tienes que darle mínimo en el torso, ¿vale? Pillarle en algún órgano evitado. Entonces están ahí cabrones agachados, hostia puta. No me sé si alguna levantada, esa, esa es la levantada, y venga, en todo, hostia, en el, en el esternón, en el esternón. Es que ha reventado mil pedazos el hueso, y ha astillado sus puntos vitales. El corazón se ha metido por los pulmones, por la tráquea, por todo. Ha reventado por dentro el hijo de puta, que se pueda, que se joda, hombre. Ya, está mal por el culo. Y ahora saltamos de nuevo a la plataforma móvil más calmados, y seguimos avanzando por los raíles, ¿verdad? De momento, muy tranquilos, porque las torretitas ya las hemos limpiado. Lo importante es limpiar las torretas, porque los de las torretas van armados también con rifles de francotirador. Los de abajo, más o menos, bueno, te agazapas aquí, te vas haciendo unas asomáticas, y ya vas liquidándolos poliqui, poliqui. Pero los de las torretas, en cuanto te echan el ojo encima, te meten un balazo de francotirador, de flancotirador. Y te revientan, de flancotirador, qué rico el flanc. Y el tirador, depende. Esta torreta, sí, 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 la habíamos limpiado, la habíamos limpiado, efectivamente. Y, hombre, podríamos pasar de largo y no tirar hasta esta torreta, pero ya os digo que hay munición y hay cositas interesantes en ellas, así que lo conveniente es llegar hasta ellas en un segundito, pillar lo bueno y, sobre todo, muy atentos a los sicarios que se aparecen ahí de la nada cada vez que alcanzamos una de estas torretas secundarias. Ojito, porque esta armada con UCI, estaba, estaba armada con UCI, y este con recortada, es una pequeña asomada, está bastante cerca, este sí que está bastante cerca, se me ha dado un poco más de miedo, pero no daba tiempo a percatarse de mi presencia, y ha caído víctima del odio y los balazos de rifle. Pillamos más balas aquí, ya tenemos 20, que es el máximo. De hecho, tenemos que dejar munición, porque estamos hasta los topes de todo, básicamente. Así que, ni tan mal, ¿eh? O sea, yo no me voy a quejar, no me voy a ir a quejarme, en ningún momento voy a ir hasta los topes de munición y tener que dejarla atrás. Ojalá fuera siempre así. Bien, nos falta llegar hasta, por ahí adelante, y luego, por supuesto, a la izquierda, ¿vale? Porque a la derecha está, pues eso, la corrupción y el contenedor caído. Vamos a ver, sí, efectivamente. Y creo que ahora ya no salía ningún mal oso más, hasta que llego a la puerta, ¿puede ser? No recuerdo bien, lo vamos a ver en pocos instantes, a ver si esto se acelera un poco, porque va, venga, va, se ha pedo burra. Aquí sí que han puesto barandillas, Dios sabe por qué. Se han estirado, se han columpido, aquí han puesto las barandillas, aquí en la plataforma móvil. Virgen del Puyama al Somaitía, lo que les ha costado. A ver, aquí, yo creo que si salto aquí me aparece algún mal oso más, algún, a ver, sicarias, sicarias, ¿estáis ahí, sicarias? A ver, en secar. Sí, miren, sí que están, sí que están, lo he visto, lo he visto a Somoa, a Somolo, a Zico, por ahí. Así que vamos ahí, nosotros, esa, sacamos primero, y ahora la levantada, y eso, que no le dé tiempo, le da tiempo a dictadarnos, porque hace mentira hasta ese, ese. Ah, puta mierda, le he dado ahí al alfeizar, al alfeizar, le da al bordillo, al bordillo, le da bien. Claro, ya se ha percatado en mi presencia, está armado con una recortada, y dice, jo, es que está muy lejos. Es que no da igual, yo antes tenía que dar 300 escopetazos para que le fuera llegando metralla al mal oso de Andes, y ya se han muerto al cabo de 300 de ellos, pero él desde esa distancia me pega a mí y me mata, o sea, eso es así. Así que, bueno, he tenido suerte, dentro de lo que cabe, pillamos un ibuprofenito, estamos a tope de ello, estamos a 8 de ibuprofeno, y seguimos hasta las pelotas de vida, así que ni tan más, hasta las gónadas, ¿eh? Hasta el colgajo, hasta lo que es bien, el forro, el forro de los cojones. Pues estamos bien, estamos bien, pillamos aquí, creo que tenemos derecho a una balita más, ¿sí, no? Ah, es de la desertiguel, vale, 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 pues no sé dónde teníamos. Ah, ahí encima, ahí encima, no sé si, no, la cojo paso de ella, la toma por culo. Y aquí pillo las ingranzas porque nada más entrar, si no me equivoco, nos viene el comité de bienvenida, ese es el comité de bienvenida, es parte de él, y arriba hay otro, no sé si os habéis fijado, no os habéis percatado que ahí hay otro, entonces lo que voy a hacer es agazaparme aquí, agazaparme, que vayan viniendo, y ahora cuidado, eso, el tiempo bala, y balazos en toda la cabeza, en toda la cabeza. ¡Uh! ¡Hostia puta que me ha dado el tobillico! Me ha dado en el tobillico que ha salido la sangre, ha salpicado la sangre del tobillico, y mira que me ha quitado, lo sabe perrila, pero a vista de la que me ha quitado una balaza del tobillico, yo tengo que meter ahí a 300 cargadores en el pecho para que caiga, tío, ahora que salimos de ahí, me cago en el tobillo. ¡Hola, virgen! Y no sé cómo no tengo más ibuprofenos, estoy jodido de vida, estoy jodido de vida, y yo me la juego, aquí soy un temerario, ya os digo que es que yo me creo Cho Jung Fah en The Killer, tío, que es que voy saltando aquí a Oyungu y digo, ah, que soy inmortal, soy inmortal, soy el prota, el malo, digo, el malo, el bueno, joder, el malo es el otro, bueno, yo también soy malo a ratos, ¿no? Porque, cuidado, porque viene conjeando, y estos son los más peligrosos, porque no tienen nada que perder, vienen al Oberserker, y yo, soy, no, hostia, dicho, el profeno pa' qué, el profeno pa' qué, el profeno pa' afeminado, o sea, aquí a pecho descubierto, a balazo limpio, y ahora sí que me los tomo, tócate los cojones, joder. Yo sí es que estaba muy concentrado en el tiroteo, y, 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 pues, no, o sea, dadle al tabulador, si das al tabulador te tomas ibuprofen y coge, no pasa absolutamente nada. En el fragor también, el fragor funciona igual. O sea, yo me tiro a cada pistola en cada mano, y le meto con el bíceps en el pecho, y que tengo en el bolsillico dentro del pecho, el frasco, y ya salta, salta pa' arriba una pildonita, y ahí, ah, directo a la boca, ¿no? Más o menos así funciona. Vale. Tenemos que subir por ahí. Eh, ojo, porque, no, me parece que por aquí también había que, algo, a ver, el señor, ah, un señor, míralo, el señor, el señor, vamos a hacer la asomada, como está el solico, ¿verdad? Lo mejor es la asomadica, es el pa' y puesta pa' atrás. ¡Hostia, que ha caído de un escopetazo! Para rato me lo esperaba yo. Que ha caído de un escopetazo, peña. Y estábamos a tres metros, ¿eh? O sea, que a veces de a bocajarra ahí, lo tienes ahí escasos tres centímetros de la cabeza, ¡pum! Y no caen. Y este, a cuatro metros, ha caído de un escopetazo. Pues yo no sé qué, hostia, pasa chico. No me voy a cajar, tampoco me voy a cajarme. Hay que ir bala, encima de las cajas aquí, hay unas cuantas balas, de la vereta, voy a tope, no vas absolutamente a nada. Sigo con las sucis. ¡Ojo, la encerrona! Que venías aquí todo feliz, y te sale de la nada. Que tranquilo, ya ha muerto. A veces pasa eso también, ¿verdad? Que tú vas hacia la puerta diciendo, a ver qué se cuece aquí detrás, sale un chorbo, y te descerraja un tiro en una centísima de segundos. O sea, en un nanosegundo, te ha descerrajado yo un tiro en toda la cabeza. Mira, a estas se las prometen muy felices. Me cago en el que le da el bordillico, tío. Ahora sin toda la chola. Al bordillico le he dado, que no tenía mucho sentido darle al bordillico. Ay, mira, sale la muesca, la marca, ¿verdad? Pues, pues, pues no sé, no sé qué este es. Bueno, el caso es que aquí, cuidado. Mira, hay un chorbo ahí también a azapar. Pero no tengo ángulo, no tengo ángulo. No me puedo asomar ahí, no, no. Vamos a ver. No, no sé si se la ha visto, pero bueno, está ahí el chorbo. Y es igual, vamos para aquí de una centísima y puta vez. Le damos al botoncete para que se vea esta verja. Y aparecen, de la nada, otros dos sicarios. Que míralos, ahí están. Me estaban esperando. A ver si hacia adelante... ¡Oh! Bastante bien la jugada, ¿eh? Y creo que ahora tiene que venir el otro. Pero no pasa nada, estamos muy bien ubicados. Y ratatratatatacatatrat 300 cargadores en el pecho Come plomo cabrón Y ahora sí que ha caído Recargamos No sé si hay que recargar Estamos a tope Pillamos también aquí de shotgun De bureta Volteretita estética Encima cayendo un poco ahí guapamente Y ahora sí que ya podemos seguir por donde está Antes el mal oso ese que hemos descerrajado A través de la verja Pero mucho cuidado Tenemos aquí que pillar Ah, mira, ibuprofeno, munición de las UCI, es maravilloso, todo esto estamos ya a tope, un patadón a la puerta gratuitamente, y historieta. A ver, crecía el óxido en este carguero abandonado, Boris, que estaba a bordo, Boris estaba a bordo, y tendría que fumigarme a la mitad de su tripulación para llegar hasta él, el lanzamiento de las ratas, bueno, el caso es que Boris, no sé si Zagirre o que Boris, está a bordo de este carguero y tenemos que llegar hasta él y liquidarlo, ¿vale? No me acuerdo de quién es Boris, el caso es que venimos a por ti. Maravilloso. ¿Vamos a dejarlo ya o qué? Sí, sí, guardamos la partida, peña, lo dejamos aquí ya, que espero que se ha molado, que vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, ¡hasta luego!